Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver con el equipo Racing Point porque el equipo Racing Point va a poner en pista su RP20 la próxima semana en el circuito de Silverstone y bueno, como sabemos va a ser el primer equipo que ponga sobre el pavimento su automóvil actual y bueno, hablemos un poco de aquello bueno, mientras que algunos equipos han preferido recuperar sensaciones con monoplazas del pasado como por ejemplo cuando Mercedes se decidió por su modelo W09 2018 Racing Point será el primer equipo que ponga sobre el asfalto su actual automóvil bueno, el privilegiado será el Anstrol que va a poder pilotar el RP20 la próxima semana en la pista de Silverstone bueno, a diferencia de los equipos que se han decidido por realizar test privados con automóviles de temporadas anteriores Racing Point utilizará uno de sus dos días promocionales permitidos por el reglamento de un evento más conocido como Checkdown que solamente les va a permitir pilotar durante 100 kilómetros en un mismo día bueno, solo uno de sus pilotos podrá beneficiarse de esta prueba ya que el otro día promocional lo utilizaron bueno, antes de sacar los test de pretemporada en Barcelona por lo que se pudo, según lo que ha podido saber el medio Autosport el afortunado será el corredor canadiense Lanstrol bueno, además en dicha prueba que se realizará la próxima semana que concretamente es el miércoles 17 de junio van a estar obligados a llevarla a cabo con neumáticos de demostración que será proporcionado directamente por la marca Pirelli bueno, con esto se puede ver por primera vez desde finales de febrero a un monoplaza de Fórmula 1 en pista una gran noticia para todo el mundo bueno, más allá de recuperar sensaciones al manubrio de un auto de Fórmula 1 tanto tiempo después, esta prueba va a servir a la escudería con domicilio en Silverstone para familiarizarse con los nuevos protocolos de seguridad que van a entrar cuando la máxima categoría del automovilismo vuelva a la acción con el Gran Premio de Austria el siguiente mes de julio por lo que seguro que la prueba va a dejar algunas imágenes más que curiosas y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao la prueba, chao la prueba, chao